Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Matemáticas Financieras, su introducción a este fascinante mundo. Las finanzas, la ciencia de administrar el dinero, son una ciencia relativamente reciente que aprovecha modelos de otras ciencias como la física, las matemáticas aplicadas o la estadística. Es por tanto de mucha importancia repasar algunos fundamentos matemáticos para luego entender conceptos como el costo del dinero en el tiempo y las tasas de interés, conceptos que luego aplicaremos para entender las anualidades, los planes de amortización y los criterios para la evaluación financiera de inversiones en proyectos. Estoy seguro que los temas les resultarán interesantes, además que podrán empezarlos a usar en su vida diaria. Muchas gracias. 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 Gracias.